El español, te hace mucha ilusión estar en Madrid en el español, porque allí empezaron tus padres, Fernando Guillén y Gemma Cuervo. ¿Es verdad que tú de pequeña pensabas que toda la gente, todo el mundo salía en televisión y en el teatro? Yo he crecido en las rodillas de Fernando Fernández Gómez, de Adolfo Marcillac, de escritores, de directores. Entonces una niña que se cría en ese ambiente piensa que los adultos se dedican a ese ambiente, lógicamente, nunca pensé en ser otra cosa que dedicarme a la palabra en realidad. No ser actriz, sino dedicarme a la palabra. Me fascina el poder de la palabra, el valor de la palabra, lo que trasciende la palabra. Y la palabra encima de un escenario es lo máximo. Me gusta mucho la imagen de una niña que está rodeada de gente, por ejemplo, en Navidad, y son todos famosos, salen todos en Estudio 1, me imagino. Exactamente, exactamente. Pero ¿sabes además que nosotros tomamos las uvas en los escenarios? Pues hasta hace muy poco, los hijos de los actores tomábamos las uvas en fin de año, encima de un escenario se cortaba, en el intermedio de la función se daba un confeti, una serpentina al que venía y nos tomábamos las uvas encima del escenario. Qué guay. Oye, ¿hasta qué punto? Porque claro, tu hermano y tú habéis seguido la estela, habéis sido actores. Sí, mi hermano y yo sí, y mi hermana.